¡Ay, ay, ay, ay! Buenas! Hola, buen día. ¿Tiene abierto? Tengo abierto. El orto tiene abierto. Pero la puta madre se me tiene las bolas al plato de esto. Existen personas que debido a sus hazañas, escribieron sus nombres en la historia humana. Desde descubrimientos científicos, hasta creaciones que revolucionaron el campo del arte. Sus aportaciones a la humanidad son innegables. Pero como ya habrás leído en el título del video, creo que ya sabes por donde va la cosa. Parece ser que muchos de estos genios no estaban muy interesados en las relaciones carnales. Así que ahora abróchate bien los cinturones porque en esta ocasión te traigo 6 personajes históricos que murieron vírgenes. Número 6 Lewis Carroll Charles Ludwig Doxon, mejor conocido por su seudónimo Lewis Carroll, es mundialmente conocido por haber escrito la obra Alicia en el País de las Maravillas. Pues bien, se dice que este famoso escritor no le gustaba estar en compañía de mujeres de su edad. Y en su lugar prefería pasar el tiempo con niñas pequeñas. Y de hecho, es bien sabido que les tomaba fotos semidesnudas. Aunque es importante aclarar que jamás abusó sexualmente de ellas. Por lo que se dice que el creador de Alicia, murió completamente virgen a la edad de 65 años. Número 5 La Reina Isabel I La Reina Isabel I, mejor conocida como Elizabeth I, fue una de las mujeres más poderosas que la historia ha registrado. Forjadora del Imperio Británico, esta mujer podía tener lo que quería, cuando lo quería. Sorpresivamente, la monarca británica nunca quiso contraer matrimonio. La única excepción fue la unión que tuvo con el monarca español Felipe II. Sin embargo, el matrimonio nunca llegó a consumarse. Supuestamente debido a una malformación genital que la Reina tenía. Al final, debido a que no tenía descendencia directa, el sucesor en la corona fue el hijo de su prima, María Estuardo. Como dato curioso, a la Reina Elizabeth también se le conoce como la Reina Virgen. Número 4 Sir Isaac Newton Isaac Newton fue uno de los científicos más influyentes y trascendentales de la historia humana. Ahí le debemos grandes avances científicos como el descubrimiento de la gravitación universal, la formulación de las tres leyes del movimiento, entre muchas otras cosas. Sin embargo, parece ser que este gran científico no estaba muy interesado en las relaciones carnales, y en su lugar prefería invertir ese tiempo en el desarrollo de sus investigaciones. Newton no solo nunca probó el calor de una mujer, sino que de hecho se sentía orgulloso de su pureza. Se sabe que a pesar de que llegó a tener algunas relaciones, nunca las llegó a consumar. Número 3 Leonardo da Vinci El gran Leonardo da Vinci, uno de los artistas más grandes de toda la historia, y el polímata más famoso del renacimiento. Por cierto, un polímata se define como un individuo que destaca en diversas ramas del saber. Ok, continuemos. Este artista, mejor conocido por su obra artística llamada La Gioconda o Mona Lisa, no parecía disfrutar tanto en la compañía del sexo opuesto. De hecho, es bien sabido que nunca contrajo matrimonio, y que de igual forma no tuvo hijos, por lo que no llegó a dejar descendencia. Aunque siendo un hombre con habilidades y estudios en muchos campos que iban desde la botánica hasta la ingeniería, es comprensible que no tuviera mucho tiempo libre para relaciones íntimas. Número 2 Nikola Tesla ¿Quién no conoce al genio que descubrió la corriente alterna? Un descubrimiento que cambió radicalmente la sociedad tal y como la conocemos. Nikola Tesla fue un inventor e ingeniero de origen serbio. Sus estudios en el campo de la electricidad fueron tan sublimes que pasaron a la historia, e incluso superaron a los del mismísimo inventor, Thomas Edison. Pero como te estarás imaginando, Tesla no dedicaba mucho tiempo a relaciones amorosas, aunque esto no es tan extraño, ya que sus investigaciones y experimentos le debían de consumir mucho tiempo. Debido a todas estas razones, Tesla murió sin pareja a los 86 años de edad. Número 1 Juana de Arco Juana de Arco, la famosa heroína y santa francesa conocida como la doncella de Orleans, es recordada como una valiente guerrera que combatió al lado del ejército francés en la guerra de los 100 años contra los ingleses. Uno de los aspectos más importantes de la vida de Juana fue su inquebrantable disciplina con sus creencias. Siempre se mantuvo fiel a su fe, y su incesante pasión por Dios la hizo alejarse de los placeres mundanos, y por supuesto de las relaciones íntimas. De hecho, es posible afirmar que jamás tuvo un contacto sexual con ningún hombre, hecho que junto a sus visiones del Arcángel Miguel, la llevaron a ser canonizada y declarada como Santa Patrona de Francia por el Papa Benedicto XV en 1920. Hola chicos, antes de mandar los saludos, quiero avisarles que por favor vayan a la página de Facebook del canal, y dejen un gran like, ya que estaré haciendo un par de dinámicas que sé que les gustarán. Por supuesto el link lo tendrán en la descripción. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la sección de saludos. Chao. ¡Suscríbete al canal!